Hola que tal todos, como están? Yo soy Piola Trejo y esto mis amores es Piola Vlogs Bienvenidísimos por fin a un video en este canal, ay Dios mío, siento que tengo años En serio, siento que tengo años de no grabar para ustedes En esta ocasión les traigo un video que de verdad tengo muchísimas ganas de hacer Porque es un video un poquito más relax, de esos videos que me gustan mucho En los que me siento y platico con ustedes En esta ocasión se los traigo de un tema que de verdad está muy en auge Porque estamos en el mes del amor y la amistad Así que sin tanto bla bla bla, comencemos con este video de cosas que amo Versus cosas que odio de San Valentín En general el concepto de San Valentín no es algo que me desagrade Ni algo que wow, amo con locura Creo que tengo una opinión bastante neutral acerca de este tema Pero creo que como todo en esta vida, este tema depende mucho de las circunstancias Y las cosas por las que estemos pasando Porque en muchas ocasiones pasa que hay un año que estamos esperando, esperando, esperando San Valentín Y hay otro año que no queremos ni que se acerque esa fecha porque no Y hay otros años, como el mío este, en el que estamos en una etapa bastante neutral Si viene, chivo, si no, pero va a llegar Pues ni modo, ¿qué vamos a hacerle? Es a Valentín, hay que celebrarlo Una de las cosas sin dudas que amo para esta temporada Es que es el pretexto perfecto para poder darle amor a las personas que vos querés En mi caso yo de verdad adoro con todo mi corazón a mis amigos Y siento que es como la excusa perfecta para no pasar por cursi todo el año regalando cosas, ¿verdad? Además que, no hay presupuesto Regalarle algo a las personas que yo quiero Y obviamente regalar algo no es que te vas a gastar 10 mil dólares en un almuerzo, en una zona de lujo O pasearte por la calle con el gigantesco ramo de rosas Que es muy bello gesto Hombres que regalan rosas, jamás se mueran O dar cosas extravagantes, ¿me entienden? Si no, una cartita, una tarjetita, una cajita con alboroto dentro Yo de verdad soy amante fiel de ese tipo de cosas Adoro las cosas hechas a mano Adoro el hecho de que alguien se tome el tiempo para expresarte lo que siente por vos Es por eso que San Valentín es como la ocasión perfecta Es el pretexto, la excusa para poder decir ese día lo mucho que nos queremos Sacarse de nuestro corazoncito y pecar de cursi Que es básicamente la esencia de este día Y aquí quizás la primer cosa que odio Bueno, no que odio porque no me gusta, que no amo Es los ex Este tema del que nadie quiere hablar en San Valentín Pero que pasa, pasa señores y pasa mucho Y vamos a hacer un paréntesis O sea, no es el típico ex, el niño que fue de tu novio y que ya no es tu novio, no Ex novios, ex amores, ex crushes, ex amigos Que ay, como duelen los ex amigos Pero lo más doloroso de todo eso es el ex casi algo Ay por Dios, como duelen los ex casi algo Es lo peor, porque como nunca pasó, nunca se cerró, nunca se terminó de decir adiós Es horrible amigos, aceptémoslo En mi caso, de todos esos ex, lo que más me duele son los ex amigos Y cuando yo digo, sos mi mejor amigo, sos mi mejor amiga, lo sos O sea, de verdad, no lo voy a decir solo por decirles porque de verdad lo sos Y cuando llego a perder una de estas personitas en mi vida Si me duele, si me afecta, si lo sufro, si les hago luto Y si me duele, wey, si me duele Pero con el paso del tiempo aprendes a superar estas cosas Y solo te sirven para crecer Y sobre todo para aprender a valorar a los que de verdad están con vos A los que de verdad son tus amigos Y si, es algo que no me gusta de San Valentín Porque es inevitable recordar a todos tus ex casi algo A tus ex amores, a tus ex crushes Y sobre todo a tus ex amigos Las declaraciones de amor Amo esto Por favor, díganme que no soy la única persona Que ama este día ver en redes sociales Cuando uno está ahí tranqui, tranqui, tranqui en la casa en el sillón recosadito Me encanta ver cómo se declaran amor O sea, que toda la vida han estado enamorados de esa persona Y esperan hasta San Valentín para poder declarársele Es que, como les digo, para estas fechas nos volvemos cursis Bueno, yo siempre torpe, pero también para estas fechas Y fuertes, o sea, sacamos valentía de donde no la tenemos Y decimos, para este San Valentín, jóvenes, yo no voy a pasar solo Para este San Valentín yo voy a tener novia Porque generalmente son los chicos los que agarran más valor y se le declaran a la chica Claro, que si la chica se le declara al chico, pues cada quien Por mí, si tú te sientes cómodo, ve hazlo Es súper cute ver en redes sociales a parejas que tal vez todo mundo decía Ellos deberían ser novios, yo no sé por qué no son novios Y por fin en San Valentín dicen Ella es mi hermosa novia Que el mundo la vea, que el mundo la conozca Es súper cute La verdad es que es muy, muy, muy bonito La presión social Detesto el sentir que tenés que Porque es San Valentín No La respuesta totalmente cierta es No No te tenés que sentir comprometido a regalarle algo a tu pareja No te tenés que sentir con la obligación de que te regalen algo a ti No tenés por qué sentirte obligado a hacer la publicación del año en redes sociales Los amo, mejores amigos, siempre vamos a estar juntos Mi amor, te amo, siempre vamos a ser novia No, no, o sea, si te nace de tu corazoncito expresarlo Y hacer alarde en todas tus redes sociales En hacer un banner hiper mega gigante Diciéndolo mucho que querés a esa persona Hacelo Hacelo porque lo va a valorar mucho Porque aunque no lo llegara a valorar Tú lo estás haciendo de corazón Y expresarte siempre es bueno Pero no, no tienes por qué sentir presión de que tenés que Básicamente no me gusta de San Valentín tener que sentirse presionado Así que si tú eres una de esas personas Que no gusta aceptar eso Porque a nadie le gusta sentirse así en ese día Pero en algunas ocasiones tiende a pasar No lo hagas, no te sientas mal El mundo no se va a acabar Ya mañana va a ser 15 de febrero Y nadie se va a acordar de San Valentín por todo un año Así que relax Vive el día a día Sé feliz con las personas que te aman Disfruta las personas que tenés ahí Y valorarlas Porque desgraciadamente en el mundo en el que vivimos No sabemos cuándo ya no van a estar así de repente Así que nada Disfruta a tus amigos, a tu familia, a tu pareja O a tu casi pareja O a tu amigui pareja No importa, tú disfrútala y sé feliz Las reconciliaciones San Valentín es el día para celebrar el amor El amor en todas sus expresiones Amigos, familia, novios, el amor, la amistad y todo eso Y creo que es el pretexto perfecto para volver a tener un contacto con alguna persona Con la que estemos discutiendo, con la que estemos alejados No estoy diciendo que, por ejemplo, en Navidad no lo puedas hacer y decirle Hey, feliz Navidad Pero sería un poco raro si no me hablas En cambio en San Valentín ya se sabe como que es el amor Entonces puedes como escribirle, digamos, a una amiga con la que has discutido Y decirle, claro, si te naces No te sientas presionada Di no a la presión social No, si tú te sientes cómoda con eso Y decirle, hey, feliz San Valentín Siempre te voy a considerar mi amiga Siempre vas a tener en mí una amiga Aunque tú la hayas preferido a ella Porque negocios son negocios No sé Este, o sea, siempre es un buen motivo O sea, para reconsiderarte con las personas Claro, si te naces Si no te naces, pues solo sería un acto como de cortesía Como cuando tú, con todo tu esfuerzo Le haces un regalo a alguien Y esta persona te dice Oh, qué cruel Pero pasa, amigos Pasa He sabido de personas que han estado bastante tiempo peleando Meses, casi 10 meses Y para estas fechas es como que han vuelto Y se siente bonito, se siente bonito Por ejemplo, ayer yo vi pareja Que no había visto en mucho tiempo Y estaban juntas Y sea como sea, te sentís como familiar a esas parejas Porque las veces en redes sociales Hasta decir, ya no Subiendo lo mucho que se aman Pero las veces dices Ey, ya volvieron Qué chivo Que ya son novios otra vez Ellos serían bonitos Van a tener bebés bonitos Es como bonito Entonces qué bueno que este sea un pretexto Para reconciliarte con amores Y con amigos Que en tu vida son importantes No me gusta de San Valentín De un evento popular Hablar de un evento nacional Es mejor No sé Limítate a no hacerlo O con tus allegados Pero publicar las redes sociales Vamos, yo entiendo Todos pasamos por malos momentos De desamor Malas experiencias amorosas O hemos perdido O hemos perdido recientemente Si para ustedes Si para ustedes no es un motivo Para celebrar Pues no lo celebren Y ya Y no sé Vean Netflix Hagan algo Con sus vidas Produzcan dinero Creen Energía Reutilizable No sé Purifiquen agua Hagan algo por el planeta Si no se sienten cómodos Con San Valentín No sé Hagan algo Pero relax Es una celebración más No hay por qué estresarnos Nadie debería estresarse Por ese tipo de cosas Hay que estar tranquilos Y relax Y disfrutar Todo guay Me encanta San Valentín Porque es eso Es la esencia del amor Es compartir Es ser feliz Es disfrutar Así que Así de esta manera Tan romántica Tan bonita Y tan llena de amor Terminamos este video Ay qué bonito Me encantó Fue una muy 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 bonita experiencia Y ustedes me hacen muy feliz Ustedes son parte Del amor que recibí El 14 de febrero Y del amor que recibo Todos los días Con sus comentarios En mis videos Con sus comentarios En mis redes sociales Con los DMs Que me mandan Con todo lo que me mandan Yo soy muy muy feliz Y gracias 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 Por formar parte De esta gran familia De este gran amor Y amistad Que está en este hermoso canal Y suscríbanse Si todavía no lo han hecho Y recuerden que yo Los quiero muchísimo Muchísimo Feliz San Valentín Sean felices Sean felices No odien San Valentín No adoren en extremo San Valentín Porque es un día más Pero hay que disfrutarlo Disfrútenlo Gócenlo Pásenlo con quien los quieren Con quien ustedes quieren Sean felices Amores La vida se acaba súper rápido Los días se nos van volando Un día entras al instituto Y ya te estás graduando Un día entras a la universidad Y ya estás en quinto año Por hacer tu tesis O sea Relájense Sean felices Disfruten Disfruten Feliz San Valentín Nos vemos en el próximo video Bye Bye